Esto es pa' ti, te robos, icon, junto al bendito, skinny, oye Ahora tengo un ángel conmigo, que me pone impaciente Diciéndome cosas dentro de mi cabeza, que contigo debo quedarme Solo dame una respuesta, para así yo volver a verte No hay una energía como esta, lo nuestro es caso aparte Dejemos el pasado atrás y fingamos que esto será para siempre Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Este día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Me tienes mal, me tienes perdido, descontrolado por tus besos, tú eres mío Si tú no estás siento que es tan frío, pero por besarte no me doy por vencido Se me nota, se te nota, que te acuerdas los dos pocas ropas Los dos en las Bahamas sin hacer un drama, lo nuestra energía como una enki dama No te hago un drama, pero si no te tengo, es como jugar solo aquí Nintendo Eres la llama que siempre yo enciendo, que rico cuando dentro de ti me vengo Dejemos el pasado atrás y fingamos que esto será para siempre Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Ese día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Tú eres mi polvo favorito, tú eres la droga que necesito Vamos pa' Paris, te llevo al lugar bonito Y en la cama uno contra uno, baby, acá vamos a grito Si estoy contigo, pa' qué quiero más, yeah Llevamos tiempo pero quiero más, yeah No necesito tu location, sé llegar Me cerca a mí hasta tu casa si no sale más Solo dame una respuesta, para así yo volver a verte No hay una energía como esta, lo nuestro es para siempre Tenemos el pasado atrás y fingamos que esto será para siempre Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Ese día hicimos el amor y desde eso bebé la energía no miente Hay muchas que quieren conmigo, pero no están desde antes Esto es pa' ti, esto es lo que pasa cuando en mía juntamos Icon de Root Boys, junto al bendito de la ECO Echa en Medellín Little Spee y Lee Wonder Skinny, junto al bendito de la ECO Echa en Medellín